El Evangelio de hoy está tomado del capítulo décimo de San Lucas. Es un texto relativamente breve, pero contiene dos enseñanzas muy claras y muy importantes. La primera es que el rechazo a los discípulos de Cristo, el rechazo a los enviados de Cristo, es rechazo a Cristo mismo. Eso debe quedar totalmente claro. A veces se ha popularizado la idea de que Cristo sí, Iglesia no. Un momento, un momento, un momento. Y es que la Iglesia de dónde viene. Es decir, ¿por qué hay Iglesia? Que tiene imperfecciones, ciertamente, pero ¿por qué existe? ¿por qué hay Iglesia? Por la voluntad de Jesucristo. La Iglesia tiene sus orígenes en el largo caminar del pueblo de Dios, pero indudablemente se constituye cuando Cristo envía a unos. Me permito recordarte que poner en el camino, enviar, en griego se dice apostelo, y de ahí viene la palabra apóstol. De manera que el texto de hoy no puede ser más claro. El que a vosotros rechaza, a mí me rechaza, dice Cristo. No puedes rechazar a la Iglesia sin rechazar a Cristo. No puedes hablar mal de la Iglesia sin rechazar a Cristo. Pero la Iglesia está llena de pecados, sí, y Cristo está lleno de llagas. Y por eso nuestro trabajo, el tuyo y el mío, es que la Iglesia sea más fiel a su misión. Segundo, que es lo que aparece en primer lugar en el pasaje de hoy. Toda la obra de Cristo, y por consiguiente, toda la obra de la Iglesia, por eso mencioné primero el tema de la Iglesia, toda la obra de Cristo y toda la obra de la Iglesia, se endereza a una cosa que se llama conversión. Lo fundamental, lo primero y fundamental en la Iglesia, no está en las obras que haga la Iglesia. Obras múltiples, obras a veces admirables, de arte, de academia, de pedagogía, de promoción humana, soluciones para problemas de hambre o de agua. Todo eso tiene un valor. En tanto, en cuanto, conduce, anuncia, prepara, prepara, algo maravilloso que se llama conversión. El sentido de la educación católica, ¿cuál es? La conversión. El sentido de los hospitales católicos, ¿cuál es? La conversión. El sentido de la vida parroquial, ¿cuál es? La conversión. El sentido del sacerdocio, ¿cuál es? La conversión. Conversión que significa apertura generosa de nuestro corazón, como dijo San Juan Pablo II, abrir las puertas al Redentor. Conversión que significa abrir la puerta a Cristo, recibirlo como Señor de nuestra vida, vivir en consecuencia, porque, ¿sabes una cosa? La plenitud de la conversión tiene un nombre más corto y más bonito, santidad. Entonces, son dos enseñanzas claves las de hoy. No puedo rechazar a la iglesia sin rechazar a Cristo. Y la obra fundamental de Cristo, y por tanto de la iglesia, finalmente se sintetiza en algo muy bello, que se llama la conversión.